Conceder la palabra para hechos. Adelante, senadora, por favor. Ana Lilia Rivera. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con permiso de las presidentas. Las masas humanas más peligrosas son aquellas cuyas venas han sido infectadas con el veneno del miedo, del miedo al cambio, pero sobre todo del miedo a perder privilegios, esto lo dijo Octavio Paz. Compañeras y compañeros, cada tiempo tiene a sus hombres y cada hombre tiene su tiempo. Los que hoy representamos la pluralidad democrática de México en el Senado de la República somos los hombres y mujeres de este tiempo. Y en este tiempo tenemos que reconocer que fue el camino arduo y la travesía muy larga para poder hacer realidad el artículo 39 de la Constitución y reconocer que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo y que esa soberanía se expresa en la representación de los tres poderes que son el corazón y el eje de nuestro sistema de gobierno, la república. Esta república democrática que hoy tiene en juego democratizar uno de los poderes que representan la soberanía popular. La democracia y sus reglas no las creamos nosotros los que integramos el Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados. Las reglas de la democracia son claras, las minorías cuentan pero las mayorías mandan y eso no lo inventamos nosotros. También queremos nosotros hoy decir que el pueblo de México ya decidió y que está a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial. Ha optado por poner fin a la impunidad, a la corrupción y a los vicios del pasado que se arraigan en el Poder Judicial. Y cuando llegamos a este espacio para señalar esta voluntad masiva y popular que nos da hoy la oportunidad de discutir esta gran reforma, tenemos que tomar en cuenta que hay que tener, para no tener la lengua larga hay que tener la cola corta o no tenerla. Es un hecho que estamos buscando nosotros los mexicanos, que todos los poderes puedan representar a México y a los mexicanos. El Poder Judicial es el único que no se constituye mediante mecanismos de democracia directa. Sin embargo, es el poder con el mayor número de depositarios, pues está compuesto no sólo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sino también por más de mil 600 magistrados de circuito y jueces de distrito distribuidos por toda la República. Nos encontramos así ante una situación paradójica. El poder con mayor número de representantes y mayor cercanía física con el pueblo es el único que no cuenta con legitimidad democrática ni rinde cuentas a la sociedad. Además, es el único poder con competencia para anular los actos de aquellos que sí tienen legitimidad democrática directa. En este contexto, destaca el proceso de designación de los integrantes de la cúspide del sistema judicial desde la Reforma Constitucional de 1928, impulsada por el presidente Álvaro Obregón, que se implementa con un sistema para el nombramiento de ministras y ministros con una clara intención de que el Ejecutivo tuviera control mediante la designación directa sometida a la aprobación del Senado. Este sistema sólo se matizó superficialmente con la Reforma de 1994 que instauró el esquema vigente, la designación por parte del Poder Ejecutivo a través de una terna enviada al Senado de la República. Un análisis crítico del sistema actual permite concluir sin dificultad que el proceso de designación de ministras y ministros aún implica en última instancia una designación directa por parte del Poder Ejecutivo, lo cual compromete gravemente su independencia, además de un procedimiento cerrado que no permite la participación de la población. Con esto, el propósito central de esta reforma es garantizar la independencia judicial al permitir que nuestros operadores jurídicos sean elegidos por voto directo y secreto de la ciudadanía, de manera concurrente con otros cargos de elección popular. Esto democratiza el proceso de nombramiento de los depositarios de una de las ramas del poder y promueve la rendición de cuentas asegurando que las y los juzgadores de todos los niveles sean evaluados y elegidos por su mérito y compromiso con la justicia. Estoy convencida de que esta minuta que hoy votaremos contiene mejores sustancias respecto al proyecto original, las cuales permitieron que se modificara más de 100 veces. Esto nos va a permitir reivindicar la confianza del pueblo en tribunales, brindándoles legitimidad democrática, apertura y dinamismo, que viva la reforma al Poder Judicial y que viva como nunca el pueblo de México. Gracias. Gracias, senadora Analilia Rivera. Me pide la palabra a hacerle una pregunta al senador Luis del Partido Verde Ecologistas, si la acepta. Sí, sí, con mucho gusto. Adelante. Senadora… Un minuto, perdón, y respuesta a dos minutos de la senadora. En virtud de que si continuásemos con el mecanismo actual de selección de ministras y ministros, sería la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y este Senado, quienes estaríamos en condiciones de en menos de año y medio tener dos ministras o ministros nuevos, y que el planteamiento que hace esta reforma al Poder Judicial es que ya no sea, digamos, de cúpula el nombramiento, sino que tenga un claro componente democrático, considera usted que hay mayor legitimidad social en el mecanismo que plantea la reforma, y otra, si usted considera que la independencia y la autonomía pueden carecer de legitimidad social, es decir, si la independencia o autonomía es con respecto al pueblo, como si fuese un coto la administración de justicia. Esa sería mi pregunta, senadora. Gracias, senador. Hasta por dos minutos, senadora Annalily Rivera. En la legislatura pasada tuvimos la oportunidad de vivir el hecho de no lograr mayorías calificadas para nombrar a una ministra a la Suprema Corte. De acuerdo a las reglas vigentes, si el Senado de la República no logra esos acuerdos, se regresa a la presidenta o presidente quien ejerza el…